Son dos, que son tres, que son cincuentes En la historia de ayer, dos almas Existeis a la falsa Que no me diga que no vaya por ti La vida en la teua, mirando desde el camino En el Señor, y sin ti, en el mundo Estorio, esteré, me estrope, 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 me estrope Me estrope, me estrope, me estrope, me estrope Estas leyes y restos, que son tres, millones de vegades de plan de mens Y con cinta de resulte mal Es las propiedades profundas del rey, me estrope Y con cinta de Me estrope, me estrope, me estrope, me estrope